¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Rolando Moscoso y para aquellos que no me conocen, bienvenidos. Soy una persona que habla sobre salud, bienestar, sobre dieta, detox, nutrición, toda esa cosa que tiene que ver con la salud y el bienestar. Es un tema que me encanta, pero para aquellos que ya me conocen y ya han estado aquí muchísimo tiempo. Oye, he estado un poco descuidado con este canal, lo sé, le he estado subiendo un poco de shorts y estas cosas aquí, pero siento que no hay nada mejor que uno conectarse de vez en cuando y hablar de las cosas que han pasado últimamente. Han pasado muchas cosas últimamente. La verdad, en términos de negocio, de familia, de relaciones, de mi camino espiritual, todas las cosas siguen avanzando y en el nombre del Señor van muy bien, gracias a Dios. La salud de mi familia está muy bien ahorita en este momento, gracias a ustedes. Yo sé que muchos de ustedes, créanlo o no, hay muchos de ustedes que oran por nosotros. Yo también oro por ustedes para que ustedes cada vez encuentren la calma, la tranquilidad y que se le vayan muchos de los males que muchos de ustedes han sentido y no han sido capaces de remover. Que mi Dios los ilumine y les ayude a encontrar el camino hasta hacia la sanación o si dice sanidad. Alguien me dijo que no es sanidad, Ronald, es sanación. Y otra persona me dijo que esa palabra no existe. Pero bueno, haga lo mejor que se pueda con el idioma, ya saben. Bueno, entonces, ¿qué ha venido sucediendo últimamente? Ya se dieron ustedes cuenta de que se viene una proteína muy pronto. Aquí ustedes que me siguen en Instagram y Facebook vieron el producto. Me tomé una foto y les dije que muy pronto se viene. La proteína se viene muy pronto, la verdad. La proteína que ustedes mismos saben que muchas personas lo utilizan como para deporte, para ejercicio. Hay una equivocación que cometen muchas personas que creen que es como un reemplazo de comida. Por lo que la proteína cuando se consume en alta cantidad desde un golpe, como que suele saciar el cuerpo. La realidad de esas cosas son como malas. No es nada que reemplaza la comida. Pero yo sé que muchas personas cuando hacen planes de dieta, planes de alimentación o quieren ser saludables, inmediatamente piensan en comprar un montón de tarros de proteína y cosas y mezclarlos. Y decir ok, vamos a tomar tres de estos al día y luego una media comida y ya. Con esto bajo de peso. Sí, posiblemente vaya a bajar de peso señora o señor. Pero les digo, con el tiempo ustedes van a entrar en muchos otros problemas. Porque mucha proteína no es buena para la salud. Le pone mucho estrés a los riñones y es demasiadamente acidificante. Si es que eso es una palabra, acidifica mucho el cuerpo. Mucha acidez no es buena. Y luego el ácido úrico y luego la orina de uno. Y si uno no está tomando agua, como que es difícil. Y también, crean o no, mucha proteína en la alimentación. Pues que no van a recibir ustedes de la proteína que vamos a vender. Mucha proteína que digamos. Pero para la gente que consume mucha proteína durante el día. Suele dispararle uno mucho los niveles de insulina. Que eso es de las razones por las cuales se recomienda tomar proteína después de entrenar. Porque le dispara uno un poco la insulina. Y eso suele ser un poco anabólico. Y permite que las cosas sean capaces de penetrar bien las células para alimentar bien los musculos. O sea que no está mal tampoco. Pero uno constantemente metiéndole proteína, 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 proteína. Día tras día, semana tras semana. Sin ningún descanso. Es lo que nos lleva a muchos problemas de salud. Y es solamente algo que les debo mencionar. Pero la proteína que vamos a vender está muy buena. Es una proteína vegana. Se viene muy pronto. La estamos esperando para el mes de mayo. Si Dios quiere. También otro punto que se viene es la vitamina E3. Que muchos de ustedes la han estado esperando. Y qué pena con ustedes. Porque yo diría que eso ya está para febrero. Pero las cosas se han tomado tiempo. Las cosas buenas toman tiempo. Pero les avisaré cuando nos estemos acercando hacia esa fecha. Afuera de eso. Acabé de subir un video en Instagram y Facebook. Acerca de esta revista que se llama Memoria. Que les había mencionado yo a mis seguidores por ese medio. Y pues a mi familia. Que ustedes son mi familia. Literal. O sea ya cuántos años llevamos aquí juntos. Si ustedes se pueden a pensar. Ustedes me han visto desde que estaba chiquito. Y la verdad que no estaba tan chiquito. Pero tenía como 27, 28 años. Y madre mía. Ya tengo 38. O sea que ustedes han visto un tercio de mi vida en las redes sociales. Es como esa película del Truman Show. De milagro. Bueno. Mi papá. Mi papá empezó a grabar desde que. Uf. Desde que consiguió. Cuando por fin se pudo ahorrar dinero para su grabadora esta. Y él empezaba. Bueno. Estamos aquí al frente de la Casa Blanca. Hoy es abril. Tas, tas, tas. Ve a Ronald. Tiene ahí cuatro años. Etcétera. Él empezó esta fecha. Que él me hubiera empezado a grabar eso. Hubiésemos tenido literalmente todo el Truman Show de Ronald. El Ronald Show desde el principio. Eso sería una locura. Pero en todo caso. En mis redes les compartí de que había comprado esa revista. Y que la iba a leer. Y si se me aparecía algo interesante. Que se los iba a compartir. Y. Por ese medio les subí yo un video. Acerca de algo que se me vino como una revelación. Que es como que. ¿Saben cómo llegan y dicen que Dios tiene a uno. Ya le tiene a uno todo. El futuro ya predestinado. Que la única cosa que usted tiene que hacer es tomar la acción. Escuchar el nombre de él. Y la palabra de él. Y ustedes poco a poco van llegando ahí. Inclusive. Hace muchos años. Cuando yo no creía nada. Este cuento. Pues hubo una historia. Una historia que les voy a compartir. Que mi papá. Le da por cambiar el canal de televisión. Y de repente estaba en el canal de TV Chile. Y había un señor que supuestamente acaba de morir. Y que regresó. Y estaba contando toda esa historia. Lo fascinante es. Es que durante esa época. Estaba yo. Pues muy involucrado. Con todo eso que tiene que ver con. Otras formas de espiritualidad. ¿No? Y de repente estaba buscando yo. Como que soluciones para mi vida. ¿Qué era mi propósito? ¿Qué era lo que estaba supuesto a hacer? En todo caso. Me puse yo a ver esa entrevista. Que le hicieron a este señor. Que me pareció muy interesante. Porque era como que mi Dios me lo estaba enviando. Pero no sabía que era Dios. Pero lo más seguro fue Dios. Porque después de eso. Yo dije. Uy. Todos tenemos un propósito. Y tenemos que llegar de punto A a punto B. Él escribía de que él murió. Y que llegó ya. Y que supuestamente le habían dicho. Que no. Usted no puede morir todavía. Porque usted tiene que seguir. Usted tiene que terminar. Lo que su abuelo le dejó. Que es. Tratar de sembrar lo más árboles posibles. Y eso. Él lo explicó. De que. Cuando él estaba allá arriba. Y le dijeron que él no podía morir. Y volvió a revivir. Después de 30 minutos. Yo no sé cuántos minutos. Este. Él lo explicó. Que es como un velero. Y usted arranca acá. Su objetivo es llegar al otro lado. Cuando usted ya llega ahí. Dios quiera. Usted ya cumplió su misión. Punto. Ya. Entonces me puse yo a pensar. De que. Hay veces nosotros en la vida. No somos capaces de llegar. Como que al otro lado. Y ni lo vemos. Como que vemos la marea turbia. Está todo nublado. Y es como miedoso. Hay veces. Porque usted llega y dice. Ah. Pues que me han pasado tantas cosas. En el pasado. Que si vuelvo y le hago. Y lo intento. Como que voy a fracasar. Recuerda lo que pasó. Y. En este libro. Habla. Justamente. De tomar decisiones. Asociados con su memoria. Y. La memoria. Puede ser buena. Puede ser mala. La puede guardar uno. Con extremadamente detalle. Como. Puede grabar usted. Solamente. La carátula. Y usted. Acordarse más o menos. De como. Que fue las. Las. Los visuales. O el olor. Y nada más. Pero no. En gran detalle. Y dice. Que las personas. Que es muy bueno. Uno no. Grabar todo. Completamente. Con extremada. Detalle. Que porque aquellos. Que graban todo. Con extremada detalle. Yo soy uno. Que hay veces me acuerdo. De la página. Del libro. En tal capítulo. O me acuerdo. De ciertos eventos. Que me pasaron. Que no fueron muy agradables. En el pasado. Me acuerdo todo. El día. La hora. Que tenía yo puesto. Es. Hay veces demasiado. Dice. Que esas personas. Les afecta mucho. Tomar decisiones. Porque. Si llega un momento. En el cual. Usted tiene que tomar. Una decisión. Que está muy parecido. A algo de su memoria. Que la memoria. No te va a dejar. Que tomes acción. Y que lo ejecutes. Porque dice. Uy no. Ronald. Eso ya te pasó. En el pasado. Te acuerdas. Como pasó. De tal manera. Eso te va a volver a pasar. Y hay veces. Eso nos pasa. A muchos de nosotros. Yo sé que. En las relaciones. Sucede bastante. Nos ha. Nos ha. Lastimado. Muchísimo. Ciertas relaciones. En el pasado. Que luego. No nos permite avanzar. Sé que. En términos de negocios. Y de finanzas. Y de uno tomar decisiones. Como para. El. El emprendimiento. De uno. Hay veces. Hemos fracasado. En el pasado. Con muchas cosas. Pero hay veces. Posiblemente. Esta sea. La que vas a ganar. La que te va a sacar. Del hoyo. Del hueco. Pero. Hay veces. No tomamos esa decisión. Porque lo asocias. Constantemente. Con lo negativo. Que pierdes. Y pierdes. Y pierdes. Entonces. Dice que. Aquellos que tienen. Como que ese detalle. De todas esas memorias. No te permite. Tomar decisiones. En el presente. Y si mi Dios. Ya tiene nuestro futuro asociado. Ahí fue donde yo llegué. Y dije. Uy. Se me acaba de venir una revelación. Que pasa. Si somos capaces. De usar el nombre del Señor. Las historias de Dios. La iluminación de Dios. Esa energía. Que Dios nos ha entregado. Y el camino. Que Dios nos ha dejado. Por medio de Jesús. Junto con su Biblia. Con sus historias. En sus cuentos. Utilizar todo esto. Que nos ha compartido. Para ir a esas memorias. Que tenemos guardadas. Y luego. Iluminar. Y meditar. Y reflexionarlas. De tal manera. Que le ponemos un spin. A la cosa. Y nos damos cuenta. De que Dios. Estuvo ahí. De que Dios. Lo permitió. Porque teníamos que aprender. Algo de ello. Pero. Quien tampoco. No es para que nos prevenga. A tomar decisiones. A lo que ya sentimos. En nuestro corazón. Que deberíamos de tomar. O sea que. Podemos utilizar la energía. De mi Dios. Para ir al pasado. Para luego. Ejecutar el futuro. Creo que eso nos permite. A nosotros. Ver que futuro. Y el destino. Que mi Dios. Verdaderamente nos tiene. Y por eso. Hay veces. Llegan y nos dicen. Que tenemos que irnos. A nuestros demonios. Tenemos que regresar. A nuestros demonios. Hay veces. La gente llega y dice. Que tenemos que. Pedir perdón. Por nuestros pecados. Confesar. Confesar. A un cura. O a un pastor. Confesar ante Dios. O solamente. Confesar. Y liberar. Las cosas que hemos llegado a hacer. Sea lo que sea. Hay algo que es claro. Muchos de nosotros. Estamos amarrados. Por nuestro pasado. Hagan lo que ustedes hagan. Traten de buscarle. Siempre lo positivo. Para ustedes. Ir hacia el otro lado. O sea. Que eso es algo que les quería compartir. Por otro lado. Les quería compartir. De que hace poco. Acabamos de llegar de vacaciones. Y este año. He tomado muchas vacaciones. O sea. Tanto en familia. Como con mi pareja. Pero. La verdad. Ha sido algo que yo he querido hacer. Por muchísimo tiempo. Y me lo he prevenido. Y les cuento. Ha cambiado mucho mi perspectiva. Acerca de la vida. Ha cambiado mucho mi perspectiva. Acerca. De que. Si. Verdaderamente. Sé todo lo que hay. Porque hay veces. Usted mismo sabe esto. En la sociología. Le dicen que uno está. Formado. Dependiendo de que es lo que usted tenga a su alrededor. Y si usted constantemente está involucrado a su alrededor. En solamente un país. Sus creencias. Sus ideologías. Cuando usted ya viaja a otro país. Usted empieza a romper todo eso. Y usted se da cuenta de que. Uy. Dios mío. Por un lado. Nosotros no somos los mejores. Hay otros lugares que se viven muy bueno. Y viven felices y contentos. Y. No sé. Es otra perspectiva que me dio de que. El mundo es muy grande. Y uno posiblemente tenga una respuesta. Pero posiblemente uno yendo a otro país. Y ver las cosas. Usted como que encuentra otras respuestas para la vida. Es otra manera de uno como que reflexionar. Lo que ya Dios nos ha entregado a muchos de nosotros. Que es la bendición de estar vivos. Y gracias a Dios lo estamos. Pero. Se da uno cuenta que Dios ha bendecido a cada uno de una diferente manera. Pero. Vuelvo y les digo. Veamos siempre los lados positivos. Y no dejemos que las cosas y las situaciones. Como que nos prevenga de ir al futuro. Porque hay veces uno se empieza a preocupar. Y esa es otra cosa que también les quiero hablar. Que. La preocupación no es buena. No es buena. Sé que hay muchos de nosotros que andamos preocupados por muchas cosas. Y. Por nuestra salud. Ustedes vienen aquí a las personas porque están preocupados por su salud. Hablemos la realidad. O sea. A calzón quitado. Mucha gente viene aquí. Es porque vienen con problemas. Ustedes no vienen aquí. Es porque. Les parece interesante. Lo que. O sea. Lo que comparto. Así como. De todas las cosas. No. Estoy viendo por algo específico. Y ustedes quieren decir. Y mirar. Bueno. ¿Cómo puedo mejorar mi salud en esto? Pero. ¿Saben qué? Esta preocupación. Hay veces no nos lleva a ningún lugar. Yo no creo. Yo no creo. Que Dios quiere. Que vivamos toda nuestra vida preocupados. Honestamente no creo. Y creo que hay veces en esa preocupación. Es donde uno como que pierde fe en él. Y la esperanza. Y esas preocupaciones solamente nos llevan como que. A un. A un ciclo. Vicioso. En el cual es como que preocupación por esto. Entonces preocupación por otra cosa. Y luego se forma como un giro. Como una. Se va formando como algo en el agua. Que te va llevando hacia abajo al abismo. Y muy difícil uno salir de ahí. Le digo yo la verdad. Porque cada vez que bajamos. Y más y más y más. Como que a ese ciclón. Como que se va perdiendo la luz. No es hasta que se para el ciclón. Y usted salga que. Oh bueno. Ahí está el sol. Pero bien abajo en las profundidades del mar. Ahí no hay luz. Bien profundo. Bien allá abajo en nuestras preocupaciones. Allá no hay luz. Ahí solamente es un mundo en el cual ustedes como que pierden la fe. Y eso es bien peligroso. Creo yo. Porque uno perder la fe. Por preocupaciones. No es lo que nos han enseñado. No. A nosotros nos han enseñado que siempre tenga fe. Por mucha preocupación. Y cosas que usted puede temer. Póngale fe a la cosa. Póngale fe que todo va a salir bien. Póngale fe a su salud. Póngale fe a su cuerpo. Póngale fe a su corazón. A su sistema inmunológico. Aquí usted es capaz de reaccionar. Póngale fe a la regeneración. Póngale fe. Aquí usted ya es una cosa especial. O sea. Solamente el hecho de usted vivir aquí. Y de poder presenciar tantas cosas divinas día tras día. Ustedes han sido iluminados. Y somos bendecidos. Y creo que cuando uno empieza como que a actuar de esa manera. Y uno darse cuenta de que usted es una persona muy especial. Ustedes van a encontrar algo bien divino entre ustedes. Que no los va a parar. Y esa luz. Y esa energía. Y ese amor. Creo que es parte de uno sanarse. De uno sanarse. De uno como que decir. Ok. Voy a remover todos esos bloques que tengo encima. Porque es que hay veces es eso. Lo que no te deja permitir que el jugo verdaderamente penetre en la célula. No deja que el alimento penetre en cierta parte de tus músculos. Por eso hay mucha gente que llega y dice. Uy. Siento tanto alivio. Y lloré. Emocionalmente cuando hice una desintoxicación. Cuando alguien me hizo un masaje muscular. Cuando alguien me tocó en tal lugar. Y hay veces puede ser una simplemente palabra. O simplemente un sonido. O algo que te ayude como es despejar esas frecuencias y esas energías. Y usted se dé cuenta de que. Wow. Eso lo tenía yo atrapado. Y eso era lo que no me estaba dejando. Y hay veces. Uno viajando. Hay veces uno cambiando en la rutina. Hay veces. Es uno tomando acción. Como en las cosas que yo les comparto. Que le permiten a ustedes ya por fin como que desarrollarse. Y el punto es. Es que yo no quiero que la gente se queden ahí. Ahí como estancados. Como en el lodo. Hundiéndose. No es eso para ustedes. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes sigan floreciendo. Y que a veces sigan ustedes compartiendo. Así que. ¿Qué más les cuenta amigos? No. Últimamente he estado también escribiendo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Pero estoy escribiendo un libro. Son 30 días de jugos. Cada día hacemos un jugo totalmente diferente. Puede ser para 30 días. Como puede que no. Hay gente que yo sé que no van a ser capaz de hacer todos los 30 días de una. Porque es mucha la tarea. Pero. Cada jugo tiene algo específico para su salud. Lo voy a hallar por los diferentes sistemas del cuerpo. Va a ser como que una desintoxicación. Y como una manera de. Que la energía fluya. Porque es que hay veces. Necesitamos una combinación de muchos ingredientes. Para ustedes ir despejando el cuerpo. Como él se va manifestando. Como el sistema inmune tiene diferentes partes. Hay que atacar esas diferentes partes. Van a aprender ustedes muchísimo. Ahí ando todavía con esa tarea de escribir esta vaina. Pero. Se viene. El primer libro va a ser digital. Va a ser digital. No sé cuándo estará listo. Pero le estoy poniendo mucho empeño a esto. Y sé que. Vamos a poderle llegar a muchas personas por medio de esto. Hay muchas personas que le van a ayudar a ustedes por medio de la meditación. Hay muchas personas que le van a ayudar a ustedes por medio de la psicología. Por brindarles a ustedes un oído. Una oreja. Hay muchas personas que le van a ayudar a ustedes por medio. De compartir tiempo. Siendo socialmente. Yo siento que yo le puedo ayudar a mucha gente por medio de cómo sanarse físicamente. Pero. También. Es que eso físico no solamente va pegado de lo físico. Va pegado también de lo mental. Lo emocional. Lo social. Y lo espiritual. Y quiero que la gente como que entiendan eso también. Que no solamente son los jugos lo que yo le comparto. Pero también ustedes se ponen a pensar en la energía que cargan las frutas y las verduras y estos jugos. Que esto viene de la tierra. Y que esto tenía que venir ya con una conciencia. Y que esa conciencia viene es de cómo es vida. Y la pro vida viene de Dios. Y Dios cada vez está haciendo todo lo posible para que nosotros tengamos los mejores alimentos. La mejor vida. Y eso. Vea. Ustedes poco a poco dándole vida a la vida. Ustedes empiezan a sentir como que esa vida dichosa que tiene para ustedes. Punto es. Que yo no quiero que ustedes se estanquen ahí solamente pensando en su físico. Yo quiero que ustedes vayan y realicen cosas grandes. Que mi Dios los siga iluminando para. Porque ustedes son eso. Ustedes ya tienen ese potencial adentro. La única cosa que hay veces que ustedes necesitan es que alguien como que los cachetee una palmarita ahí en la nalga. Como que ustedes listo ya. Me moví. Para que arranquen. Porque si ustedes se quedan ahí todavía. En el temor. En el miedo. Ahí dándole vueltas al ciclón. Hundiéndose poco a poco en sus enfermedades. Es muy triste ver una persona así. Y siento que ustedes merecen algo mucho mejor. Bueno. Eso es lo que les tenía que compartir. Muchísimas gracias por escucharme en el día de hoy. Si ustedes recibieron algo. En el nombre de Dios aquí. Dios los bendice. Gracias a ustedes por acompañarme. Y sepan. De que estamos haciendo todo lo mejor posible. Para que a ustedes les lleguen los mejores productos. Los mejores suplementos. La mejor atención. Los mejores videos. Sino que todo eso toma tiempo. Y ahí vamos. Poco a poco. También sepan. Para que ustedes que han estado esperando. Y esta es la única forma de comunicación. Que ustedes tienen conmigo. El magnesio ya está para la venta. Sé que ha estado agotado por los últimos tres meses. Pero ya lo tenemos para la venta. Lo pusimos el día de ayer. Y no se les olvide. Que cada vez que ustedes vayan a ordenar algo. En el almacén de My Vido Origins. Usen el código RONALD. Eso le da el 10% de descuento en todo. Hasta en los combos que vendemos. Donde vendemos por ejemplo el azufre. Y los liver detox. Eso ya está descontado el 15%. Pero con mi código 10% más. Cuando ustedes ordenan. Digamos como tres magnesios juntos. El que hice by three. Ahí ya está descontado el 15. Más mi 10%. Entonces. Ese es para todo el almacén. Hasta el daily nourish. Creal o no. Ok. Ahora sí. Me despido. Los quiero a ustedes muchísimo. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Y estaré haciendo un poco de más videos. Acerca de qué son las cosas que ando aprendiendo. Qué es lo que les quiero compartir. Cada vez que sienta. Que sea como que algo útil. Y aquí estaré con ustedes. Chao. Y aquí estaré. Chao. ¡Gracias!